y venimos con otro bonito vídeo pues sube siempre siempre viendo la naturaleza los pajaritos ellos son felices mío porque están a la orilla del rey oiga qué lindo y 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 Ponchos, porque siempre el Señor, mire, aquí él tiene su cuerpecita. La riega también, mire. Pone la bomba aquí en el río y la riega. Toda la gente hace así, mire, las que tienen regadillas. Oiga, los pajaritos están bien contentos. Y hemos amanecido con un lindo sol y un cielo bien espejado. Miren, bien espejado el cielo, azul, azul, azul. Lindo está el cielo. Ahorita se ve bien hermoso y no da señas de lluvia. Cuando da señas de lluvia, yo me arrijo, Señor. A mí me da miedo la tempestad de las tormentas. Porque a veces vienen unas tormentas tan furiosas, Dios mío. Que vieron, oye, da no sé qué. Ay, yo me cobijo de pie a cabeza, mire. Y de unas tormentas con gran viento. Y tamaños truenos. Yo me aflijo por veces. Yo me aflijo que, Dios mío, que no vaya a pasar nada en esta casa. Por mis niños, ¿verdad? Porque a mis niños se asustan. Y les da un poquito de miedo. Pero, ni modo, como dice, va cuando... Si uno no confía en el Señor, pues, algo le puede pasar. Pero si uno está con la confianza con Él, Él lo va a apartar del mal. Porque Dios aparta de todo. De malos espíritus, de malas lenguas, de malos entendidos. En fin, que de todo. El Señor siempre está con nosotros. No hay momento que Él no esté siempre con nosotros. Bueno, les digo, Ana, esto es bello. Estar cerca de algo, pues, de que a uno le agrada a la naturaleza, ¿verdad? Porque, miren, a mí nada me cuesta, miren. Les digo yo, yo quisiera ir a grabar a los bailarios. Pero, ¿de qué me sirve, Señor? Al mar, ¿de qué me sirve? Si allá donde ustedes encima del agua viven, pues, así como se ve allí en las noticieros, en las... Es porque, miren, cerquita tienen el mar. Entonces, ¿para qué? Digo yo. No, mejor así de palito. No, yo sé que voy a ir un día a enseñarle todo cómo se han modificado los chorros. Porque el antepasado era diferente. Ahora ya cambiaron. Ya hay otra etapa de que hubo un terremoto, ¿verdad? En el tiempo del terremoto, el agua se fue. Entonces, pasaron años de que no producían. El chorro se acabó. De presto, volvieron otra vez a intentar a ver dónde estaba el agua, va. Y la encontraron y volvieron. Pero ya la hicieron diferente. No es como antes. Yo creo que ya quitaron la cueva del amor. Allí habían unos kioscos hacia arriba de un cafetal. Vieron, ¡ah, qué bonito! Se caminaban, como veía, y aquí está viendo usted este árbol. Todo charraludo, todo bejucudo. Así se sube para arriba, para arriba se subía antes, ¿verdad? Y allá arriba habían unos kioscos bien bonitos. Donde usted podía disfrutar de lo alto para lo bajo. No, vieron que era lindo. Los chorros eran preciosos. Y vieron de dónde nace el agua. La agua nace debajo de una gran piedra, fíjense. Allí por ella de agua. Esa agua, allí la va a ver usted todo el tiempo, mire. Entonces ellos de eso se benefician. De esa agua que ha producido ese gran bordo. Eso es todo, fíjense. No, dicen, ¿de dónde viene el agua? No, el agua viene de allí mismo. Es nacida el agua de una gran piedrona que está en lo alto. Nosotros una vez fuimos, fuimos, bueno, mayormente yo pues fui con otras amigas. Estábamos trabajando en una finca La Victoria y por ahí bajamos para venir a comprar. Por ahí bajamos por los chorros. Vámonos aquí para venir los chorros. Vámonos. Y los venimos. Ahí fuimos hallar el nacimiento de agua que viene por los chorros. Pero, pero, es lindísimo. Lindo se mira, que hay agua tan cristalina, mis señores. Cristalina la agua, preciosa. No, si un día voy a ir, pero hasta arriba posiblemente no llegue, ¿verdad? Pero sí voy a ir a enseñarles los chorros, cómo está modificado. Porque quienes, desde que se fueron, ya no saben nada ya de nuestro país, va. Porque quienes no saben nada de nuestro país. Pues yo les voy a enseñar cómo están las cosas aquí. Y les voy a andar enseñando, miren. Ahí está, miren. Esa flor se llama pie de palomo. Ese sirve, se tiñe de todo color. De azul, rosado, verde, morado, de lo que usted quiera. Y luego para Semana Santa o Domingo de Ramos, eso se lleva. Lindísima se pone, miren. El pie de paloma. Palomo, le dicen. Bueno, ella sí le dice, pero yo le digo, ojo, flor de chivo. Bueno, cada quien va. Le dice el nombre, sus nombres a las cositas. Pero, como les repito, va. Yo soy, para Semana Santa voy a teñir unas de esas. Ya van a ver si ya las voy a enseñar. Cuando salga el santo entierro, o sea que, Domingo de Ramos, me van a ver con esas flores teñidas. Y ya van a ver qué chulas me van a comer. La voy a teñir de todos colores. Así voy a llevar mi ramo. Primero Dios a bendecirlo. Para que la bendición siempre, ¿verdad? Creyendo en Dios. Aunque esa es una tradición, ¿verdad, señores? Pero para mí esa tradición es... Es bastante importante. Porque en estos días de cuaresma tenemos que vivir un poco mejor. Sin coraje, sin egoísmo, sin odio, sin envidia. Porque así lo dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos que vivir mucho mejor en estos días de la cuaresma. Sin odio, sin envidia, sin coraje. En fin, que si alguno tiene una persona que no le habla, pues hay que decirle buenos días. Si le contestó bueno y si no, pues allá ellos, ¿verdad? Así hay que vivir esta cuaresma. Para que el Señor, pues, lo tenga en el día de que uno se vaya, pues. De allá tenemos el pedacito donde lo va a tener nuestro Padre Dios. Y ese me lo quiero ganar yo, señores. Eso me lo quiero ganar. Pero eso está duro para ganármelo. Yo, sí, no, no es fácil. Las cosas de Dios no son fáciles. No crean, yo ya intenté muchas veces, sí. Sí, no le voy a decir que no. Bastante, bastante he aprendido yo de las cosas del Señor. Y bastante, pues. He vivido y he meritado mucho. Y he tratado la manera de vivir en paz y en armonía con la gente. Porque la verdad que no crean. Hay momentos que se le suben a uno los... Se le suben la sangre a la cabeza y es donde se siente aquel calor. Y eso es lo peligroso. Pero no, el Señor siempre lo guarda a uno y le baja todo calor de la cabeza. Yo vivo ahora en paz, gracias a Dios. A pesar de tantas cosas, ¿verdad? Que los han pasado. No han dolido este año, fue tan duro para nosotros. El año pasado también. Pero, como les digo a ellos, va la misericordia de Dios siempre estar con nosotros, hijos. Hay que sufrir con paciencia porque el que ríe de último ríe mejor. La bendición a ellos siempre la tienen, gracias a Dios, va. Y, ¿qué le vamos a hacer? Bendito sea el Señor que así son las cosas. Bueno, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Nuestros amigos, amigas, suscriptores y suscriptoras que están en este video, que en este canal, que lo van a ver. Este video espero que les guste, mis señores. Quiero que sea desagradamente que me den siquiera una vista. Baita, una vista y un like allí, ¿verdad? Porque, sí, yo necesito de ustedes mucho. Yo necesito de su persona. Necesito de su persona. De todos ustedes. Porque ustedes son los que me van a ayudar a subir este canal. Primeramente, Dios y nuestra Madre Santísima. Que ustedes son los principales de este canal. Saluditos y bendiciones a todos allí. A todos los que escribieron ayer comentarios. No voy a decir los nombres porque no me recuerdo. Pero, bendiciones y un saludito de aquí. Y un abrazo a la distancia. Los quiero mucho. Bendiciones.